La iniciativa preferente fue diseñada hace más de ocho años en el marco de la llamada reforma del estado. La modificación al artículo setenta y uno de nuestra carta magna es una herramienta que fortalece la colaboración entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Ejemplos de trámite permanente han sido la ley federal del trabajo en dos mil doce, las leyes generales de contabilidad gubernamental en dos mil doce, de los derechos de niñas, niños y adolescentes en dos mil catorce, de educación en el dos mil diecisiete y ahora la ley de la industria eléctrica en trámite de publicación en el diario oficial de la federación. En dos mil doce, cuando se hizo esta ley, había un congreso de la unión sin mayorías, dividido. Por ello se estableció que el presidente pudiera llamar la atención de aquellos temas que a su juicio fueran relevantes, asegurándose que no se fueran a la congeladora o al cesto de la basura en el trámite legislativo sin siquiera haberse discutido. Hoy el escenario es diferente. Hay un ejecutivo que gobierna con un poder legislativo con mayoría, no representativa por cierto, de Morena y sus partidos simbiotes tipo rémoras que han actuado con sumisión excesiva hacia el presidente de la república. Esto ha llevado al debilitamiento del poder legislativo, donde las necesidades del pueblo, expresadas como iniciativas por las diputadas y los diputados, van a la congeladora o al bote de la basura sin siquiera discutirse en comisiones, llevando al daño de los representados al ser excluidos de la agenda o por orden del presidente de la república. Ejemplos de esta fáctica ley mordaza a los grupos parlamentarios de oposición y en ocasiones incluso a legisladores de la propia mayoría hay muchos. Doy uno, a ciento ochenta y siete mil ciento ochenta y siete personas fallecidas y hogares sumados en la tragedia de luto, en la comisión de salud de esta legislatura, en medio de una emergencia sanitaria, ni una sola iniciativa fue analizada para atender la covid diecinueve, la falta de medicamentos o las carencias del personal de salud. Cada sesión, legisladores de todos los grupos parlamentarios agregamos nuestras propuestas a los asuntos turnados a dicha comisión sin que existiera el ánimo de Morena de atender dichos planteamientos. En este ejercicio de nuestra legislatura, dicha comisión tiene pendientes de atender doscientos ochenta y seis de las trescientas setenta y siete iniciativas que le fueron turnadas. La iniciativa preferente no puede ser una facultad exclusiva del poder ejecutivo. El sistema democrático de pesos y contrapesos diseñado en la constitución debe garantizar también al poder legislativo la posibilidad de que las iniciativas de sus miembros sean sometidas a discusión preferente. Los legisladores depositarios originarios de la voluntad popular en el Congreso de la Unión debemos de tener la posibilidad de desahogar nuestras agendas parlamentarias también bajo un procedimiento ágil y que obligue a tomar decisiones. La parálisis de este poder frente a asuntos que no son urgentes es un alastre que debilita la capacidad de los gobiernos y merma la confianza de la ciudadanía que espera soluciones oportunas. En un sistema democrático republicano, el control de la agenda parlamentaria no debe estar solo en las manos del presidente, por el contrario, debe de construirse mediante el diálogo y los acuerdos con los integrantes de los órganos parlamentarios ausentes cuando la mayoría es absoluta. Baste las pruebas de la Comisión Federal de Electricidad. Proponemos en esta iniciativa que los legisladores, por medio de nuestros grupos parlamentarios, también podamos otorgar el carácter de preferente a proyectos legislativos. Es momento de reconocer la labor de los grupos parlamentarios y los legisladores, facilitando herramientas para la transformación del país, de manera que se actualicen los procesos parlamentarios para enfrentar una dinámica social que cambia a pasos acelerados mientras el Congreso se estanca en la parálisis por el bloqueo, por la mordaza. Nuestra propuesta es dar voz a la ciudadanía, sobre todo aquella que no se siente representada por la mayoría, y se encuentra en las agendas legislativas de la oposición, y se encuentra con nosotros con una alternativa. Es una iniciativa que permitirá escuchar las voces de las minorías, que de otra forma no consiga que sus propuestas sean analizadas. Esta es una iniciativa que permite poner en la discusión del Congreso propuestas muy valiosas que, de otro modo, serían desechadas sin dictamen, como ya he dado los ejemplos. La propuesta que ponemos a la consideración es congruente con nuestro diseño constitucional. Permitiría que los grupos parlamentarios representados en cada una de las cámaras puedan presentar una iniciativa para trámite preferente, al igual que el presidente de la República, que tiene dos. Las modificaciones a nuestra Carta Magna harán que la labor del Poder Legislativo sea más eficiente, más democrática, y sobre todo, que realmente responda a las exigencias de la sociedad, no solamente a las coyunturas políticas o indicaciones presidenciales. Hoy, la falta de acuerdos, la necesidad de plantear cambios a nuestras instituciones y políticas públicas, además del malestar social con los diputados y senadores, pone de manifiesto la necesidad de modificar la operación rígida y absolutamente centralizada del poder ejecutivo y de los mismos sumisos grupos parlamentarios de URENA y sus remoras y síndromes. México requiere una representación popular efectiva y que sí de resultados. Pedimos el apoyo para esta reforma constitucional y que las y los legisladores tengan voz preferente también, al igual que el Poder Ejecutivo. Tengamos dignidad de ambos poderes. Es cuanto, presidente.